Yo no sé de enamorarme, pero nena, tú me echizaste, me viste, me envenenaste, era tu plan que hasta la botella apagaste. Yo lo siento, tú lo sientes, un momento en tu memoria, yo lo siento, tú lo sientes, un momento en tu memoria. Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor. Lo siento cuando bailabas pa' mí, seduciéndome con tu party, la atracción de todo el party, ahora es imposible olvidarte. Oh, oh, olvidarme de ti, después de cómo te entregaste, dime dónde estás tú, porque no te puedo borrar. Feeling like I'm fresh out, boozy, if they want the drama, got the ooze, ship the whole crew to the cruise, doing shit, you don't even see and move. Ride with me, ride with me, boss, I got a hard head but her ass off, she want the last name with the ring on it, cause I pulled out a million cash, told I blank on it. Ride with me, pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor. I want the chills, just pack bubbly in the cruise. It's not good enough for me, since I've been with you. I'm gonna sit on this chair, when I'm fucked up, I should know how to wake up. I'm gonna catch the rhythm, why she push up against me, oh, and she tips it. Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor. Lo siento cuando bailabas pa' mí, seduciéndome con tu party, la atracción de todo el party. Ahora imposible es olvidarte, oh, oh, olvidarme de ti, después de cómo te entregaste. Dime dónde estás tú, porque no te puedo borrar. You ain't enough for me, too much for you, alone. Baby, go and grab some bad bitches, bring them home. Know the jet's on me, I'ma carry my best for you, you know. So pick up that dress for me, leave the rest on me. Too much combo, 24 hours, when you stand next to 24 covers. She left her man at home, she don't love him no more. I want your mind or your body, don't mind nobody, so you'll never hurt nobody. Baby, go and work your body, work your body. Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor. Oh, oh, olvidarme de ti, después de cómo te entregaste. Dime dónde estás tú, porque no te puedo borrar.